Estilo, calidad, originalidad, seguimos adelante Entre este mayor te conocí y mi corazón te entregué preciosa Arriba las manos, arriba las manos, donde está la mancha más alegre, arriba Entre este mayor te conocí y mi corazón te entregué preciosa ¿Dónde están las mujeres solteras? Arriba las cervezas, chicas, arriba, arriba, arriba Así ha nacido mi destino para quererte a ti Mira cómo va esa mujer, por Dios Con un cariño y un beso te entregué mi corazón Cómo mueve su cuerpo, ese habrá sido mi destino para quererte a ti Así son las mujeres, oye Francino Con un abrazo y un beso te entregué mi corazón Para bailar, para gozar, para bailar y tomar y cheliar Ahí está tomando el profesor del Día Antonio Olivas Inocente Salud, salud Salí de mi tierra tristeza, salud Ya me voy, que no vamos Salí de mi tierra tristeza, salud Con mi ponchito, con mi sombrerito Porque de mi amada no me despedí Porque de mi amada no me despedí Y donde están las mujeres hermosas de Guanuco Los amigos cerveceros Alviento, Teodoro Inocente Y esposa, Marina Sintiago Tacuche Vamos a bailar y a gozar Porque soy pobre, tú me abandonas Porque soy humilde, tú me desprecias Porque soy pobre, tú me abandonas Porque soy humilde, tú me desprecias Canciones, directo al corazón Llegará el día que todo acabe Cuando hubo un día, pase un día a la mar Llegará el día que todo acabe Cuando hubo un día, pase un día a la mar Somos, somos La gran orquesta Show internacional La gran familia Guanuco, Perú Para bailar y gozar Con todo el Perú y el mundo Vivir un momento Vale la pena Si es que uno vive sin amargura Pues de nada vale años enteros Cuando todo el mundo te aborrece Cuando todo el mundo te aborrece Convencido con mi amargura Quizás nunca regresaré Caminito de mi recuerdo Borra mis huellas Te ruego ya Convencido con mi amargura Quizás nunca regresaré Caminito de mi recuerdo Borra mis huellas Te ruego ya Bien dicho Vengo a la oliva Para Nuestro director Ahí está bailando Con las sexy bailarinas Mira como se mueve Como se mueve Como se mueve Un pasito por acá Por allá Un pasito por acá Por allá Otro pasito por acá Por allá Otro pasito por acá Por allá Cuidado que la jefa Se pone celosita Vamos arriba Vamos arriba Pa, pa, vamos a bailar Pa, pa, vamos a gozar Así, así Para bailar Ahí está nuestro futuro director Denis Oliva Zipiano Ahí está bailando también La rica Música Con ritmo Y sabor Y las manos Arriba Y los brazos Arriba Y las manos Arriba, arriba, arriba Pumbo T Pumbo T Pumbo T Pumbo T Pumbo T Pumbo T Salud, salud Irmer Mer La rica La rica SMA Estudios Música 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 Gracias.